Más bonita que ninguna, que suena como ninguna Más bonita que ninguna, que suena como ninguna Que los colores de su cara me los como, me los como Que los colores de su cara me los como, me los como Tala quiere su papalantono y su mamá a la pana Tala quiere su papalantono y su mamá a la pana Hay los colores de su cara me los como, me los como Los colores de su cara me los como, me los como Cuatro años ya tiene, cuatro años me va a ser Cuatro años ya tiene, mi Johanna Qué guapa es, cuatro años ya tiene, cuatro años me va a ser Cuatro años ya tiene, mi Johanna Qué guapa es Como se baila mi Antonio, como se baila mi Juana Como se baila mi Antonio, como se baila mi Juana Hecho la verán desde el cielo, el abuelo Cosay y el abuelo Santiago Que su a Johanna la ha hecho cuatro años Hecho la verán desde el cielo, el abuelo Cosay y el abuelo Santiago Que su a Johanna la ha hecho cuatro años Más bonita que ninguna De su niña como ninguna Más bonita que ninguna De su niña como ninguna Que los colores de su cara me los como, me los como Que los colores de su cara me los como, me los como Toto la quiere su papá el Antonio y su mamá a la Juana Toto la quiere su papá el Antonio y su mamá a la Juana Hay los colores de su cara me los como, me los como Que los colores de su cara me los como, me los como La toña y la gloria que guste cantar Debe que es el mundo, y yo a nadie que ande y que ande oca La toña y la gloria que guste cantar Debe que es el mundo, y yo a nadie que ande oca Y le canta, y le canta, y le canta, y le canta, la gloria Y le canta, y le canta, y le canta, y le canta, la gloria Hola con la abuela Ay, a mi niño, brúzcamelo yo A mi rubia, a mi hija, con tantos años los llevo en el corazón Ay, a mi niño, nunca me lo yo A mi rubia, a mi hija, con tantos años los llevo en mi corazón Su tía la gloria, cuando la camela, que por tu yoana, ahí se desespera Su tía la gloria, cuando la camela, que por tu yoana, ahí se desespera Más bonita que ninguna, que su piel como ninguna Más bonita que ninguna, que su piel como ninguna Que los colores de su cara me lo como, me lo como Que los colores de su cara me lo como, me lo como A todos la quieren su papá el Antonio y su mamá a la Juana A todos la quieren su papá el Antonio y su mamá a la Juana Hay los colores de su cara, me lo como, me lo como Hay los colores de su cara, me lo como, me lo como